Terminar el periodo en la Administración Municipal con una reducción en los índices de accidentalidad es la pretensión de Didier Betancur Ruiz, el nuevo Secretario de Tránsito y Transporte de Andes. Será continuar con el proceso de educación vial que se viene efectuando desde periodos anteriores, seguirlo fortaleciendo. Esto ha llevado, conforme a las estadísticas que se tienen dentro de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, a que el porcentaje de accidentalidad venga disminuyendo de una manera importante. Desde esta dependencia se siguen adelantando los procesos de educación en materia de seguridad vial y procesos pedagógicos en centros educativos rurales y juntas de acción comunal. Esto, señala el secretario, ha permitido una disminución en la imposición de sanciones por infracciones de tránsito. Seguimos con los controles de estacionamiento y de parqueo de vehículos y motocicletas del municipio de Andes. Seguimos efectuando ese control a fin de garantizarle la movilidad al peatón, un municipio que tiene dificultades topográficas y que dificulta un poco la movilidad. Entonces la idea es continuar devolviéndole el espacio, garantizarle el espacio peatonal a la población andina. Frente a la ausencia de personal en horas de la noche, denunciada por algunos andinos, objeta que se encuentran en el proceso de contratación y vinculación de nuevos agentes. Garantizar la presencia de los agentes de tránsito en la noche, que nos ayude a controlar de manera efectiva el tránsito, sobre todo de motociclistas que en la noche pueden colaborar a la presentación de accidentes. Gran parte de las infracciones de tránsito son producto de la imprudencia de los conductores en horas de la noche.